Bienvenidos al Guta con Tamalio, como siempre personajes que hacen cosas bonitas por Ibagué, por el Tolima y por el mundo, hasta en el mundo han hecho cosas a nombre del Tolima. Hoy traigo un vergajo que hizo. Todo el mundo que me dice, no lo entreviste porque él es serio, y él es bravo. Pero no, es mentira, yo ya le he visto que él es buena gente. Me dicen que no le gustan los chistes, pero es bueno para contar chistes, ellos me contaron. Que es que le gustan los números más que la comida de saldo. Uy, ese vergajo tiene números en la cabeza todo el tiempo. Que es que no le gustó la política, pero el Papa fue uno de los mejores políticos que hubo en Colombia, por ejemplo. En las historias y historias. Que uno de esos sí le gustó la política, dijo hasta ministro, el hermano de ese buen ministro. Él dijo que no, que él no sería ministro, que él era más bien uno de formador de formadores. Eso es lo que ellos me han contado. Y me cuentan que está buscando becas para 340 estudiantes, así que a usted pendiente, si a usted quiera ayudar a la gente para que estudie, a este programa le va a interesar, doctor. ¡Párenle golas! Vamos a ganar con el doctor Don Aljonzo Reyes. El doctor Don Aljonzo Reyes es el rector de la universidad. ¡Divagué! ¡Párenle golas! ¡Don Aljoncita, cómo le ha ido! Don Aljon, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido a usted? ¡Bien, doctor! Ahí está trabajando. Pero es que usted va a cogerlo. Si es un gallo, doctor, usted es la pasa de reunión en reunión. ¿Cómo hace, doctor, eso? Yo creo que el tiempo es una restricción que todos tenemos, pero además todos tenemos la habilidad de administrarlo y no dejarse dominar por el tiempo. Yo estoy en bastantes reuniones, pero saco el tiempo para hacer conversaciones tan honrosas como con usted, don Tamalio, pero también para estar con mi familia. Eso le iba a decir porque uno muchas veces deja todo tirado por el trabajo y se olvida de la familia, que es finalmente el núcleo principal y el que hay que cuidar. Sí, yo creo que no solo es el soporte de cada uno de nosotros, sino es la razón de ser, de lo que hacemos. El trabajo es la vida, pero no es la vida. Eso sí es cierto. Vean, es que ya empezó dando lesiones, no llevamos ni dos minutos de programa, ya está haciendo lesiones. Doctor, usted ha sido profesor, profesor, o solamente ha manejado los profesores y todo. Yo he sido profesor, mire, desde que estaba en el colegio. Para contarle una anécdota que poco he contado, yo estaba en primero de bachillerato. En Bogotá. Me encantaba como en Bogotá, me encantaba como usted dice, los números, las matemáticas. Y un profesor llegó una vez a la clase que dictaba matemática y me dijo, mire, joven, necesito que usted me ayude a dictar un curso a los estudiantes de cuarto de primaria de matemáticas, porque yo no puedo ir. Y me entusiasmó, me mandó y yo empecé a dictar clases de matemáticas a mis compañeros pequeñitos de cuarto de primaria. Cuando yo tenía 11 años de edad. Fue irresponsable este profesor, pero a mí me encantó. Y a partir de ahí he dictado clases toda mi vida. O sea, digo, dictando fácilmente 40 años cursos. Incluso cuando fui rector, dicté cursos. Verdad. Otra, pero usted no es como los profesores cirujanos. ¿En qué sentido? Los que duermen y después rajan. No, fíjese, yo soy en ese caso un poco más como de un psicólogo que acompaña al estudiante en su proceso de formación. Venga, doctor, dicen que en Cuba, por ejemplo, ya no evalúan así por notas, sino que hasta que no aprendan no lo dejan pasar al siguiente nivel. O sea, como que no se fuerzan por la nota, sino porque aprendan realmente. Entonces, ¿eso pasa así, pasa en Colombia o cómo debería ser la cosa? Yo creo que debería ser así, como usted está diciendo, don Tamalio. Porque lo bonito, creo, del reto de ser profesor está no tanto en enseñar, sino en aprender. De hecho, un filósofo famoso de Europa, cuando fue rector de la Universidad de Friburgo, Heidegger se llamaba, decía que era más difícil enseñar que aprender, porque enseñar consiste en dejar aprender. Y ese es el reto más importante del profesor, es identificar cómo puede aprender cada joven y ayudarlo para que él o ella aprenda. Que es distinto a sentarlos a todos al tiempo y contarles un cuento o una historia. Bueno, en la matemática no hay tanto problema, pero en las otras sí, porque ¿cómo hace uno para enseñarle a una gente que tiene un concepto de una teoría inherente o una análisis inherente, pero usted tiene que meterle el que usted sabe y el que usted quiere? En la matemática pues son exactas y hay que hacerlas así, pero ¿y en los otros? Ahí es duro porque uno, o es mi posición o es la del estudiante y ahí cómo hace uno. Yo no creo, yo creo que la posición debe ser, en términos de enseñanza, lograr que los estudiantes aprendan a aprender. Ese es como el reto más importante. Por ejemplo, Darío Chandía, usted se refería a un pariente político mío, Darío Chandía, no tanto mi papá, pero sí Darío. Darío Chandía, en sus clases en el externado y en la nacional, lo que él hacía era mostrarles a los estudiantes diferentes posiciones. Y él personalmente nunca tomaba una. Siempre tomaba la contraria de la que tomaba el estudiante. Entonces, lo interesante de eso, claro, lo interesante era enseñarles la importancia de dialogar, de discutir, de debatir, pero no matarse entre ellos mientras debatían, sino simplemente reconocer que pensaban distinto, exponer adecuadamente las ideas, escucharlas de los otros y buscar acuerdos. Esa dificultad de discutir sin matarnos es lo que nos ha matado físicamente en Colombia en los últimos 60 años. Oler, paradójico eso, doctor, que él enseñó eso y cómo terminó la cosa, ¿no? Si se refiere a mi papá, sí, porque mi papá fue una persona también profesor del externado que defendió sobre todo la importancia del diálogo. Y precisamente lo último que recuerda la gente de él en radio fue justamente un clamor por el cese al fuego, pero no estaba diciendo paren el fuego simplemente porque se están matando, sino porque queremos dialogar y en medio de las balas uno no puede hablar. Entonces sí es irónico que al final de su vida haya muerto con esa contradicción. Ustedes siempre han sido del teso, de formación frente al diálogo, de buenos mensajes, pero definitivamente este país no aprende otro de ellos. O sea, como que todo el mundo celebra... Bueno, es que nos estamos alargando por otro lado, pero todo el mundo celebra... Ay, murió Pablo Escobar, sí, acabó la droga. Y llegan otros y siguen haciendo la misma. Ya no lo hacen desde las ciudades, sino desde las montañas. Y así va a pasar esto porque... Yo siento que el tema es de los valores en la familia, lo que usted habló al principio. Si se perdió el tema de la familia y los valores, ahí ya se perdió todo. Sí, es cierto. Pues si uno mira otras sociedades, por ejemplo, la japonesa. Durante varios siglos se mataron todo el tiempo. Pues usted recuerda las imágenes de los samuráis. Desarrollaron tecnología para matarse más rápidamente. Así, un solo corte y ya, fuera la cabeza. Pero después de varios siglos se percataron de que eso no tenía ningún sentido. Y empezaron a concentrarse en la formación en valores en los niños pequeñitos. Hoy en día, Japón, durante los tres primeros años de estudio, los niños no aprenden matemáticas, no aprenden ciencias, aprenden valores y a comportarse, principios. Y el efecto de eso es que hoy en día, mientras que en Colombia tenemos que explicar la importancia de ponerse el tapabocas, tapandos de la nariz, pues en Japón no hay que hacer eso. En Japón se lo ponen desde hace 20 años cada vez que tienen una ligera gripa para no afectar a los otros. Si usted ve los índices de contagio de los japoneses, es mínimo comparado con el nuestro que sigue creciendo. Luego, la formación en valores es definitiva. Es que la gente, la gente le celebra el guambito porque dice, uy, papá, vea, al señor de la tienda me dio mil de más. Y me dice, uy, qué verga, jota. Usted se va a salir inteligentísimo. Lo que está es formando un bandido para que cuando le den la papaya le robe a la gente las cosas. Desde ahí de cosas tan chiquitas, doctor, es que se nos olvidó educar la gente, doctor. Le cuento una anécdota. Hace un par de años estuve visitando a mi hijo que estaba en Japón estudiando porque le encanta esa cultura. Y estando allá, empecé a indagar con colegas míos, profesores de universidades de allá, por esa formación en los niños. Ellos me decían, mire, al comienzo aprenden pequeñas máximas. Una de ellas, por ejemplo, es esta. Si no es suyo, es porque es de alguien más. Si no es suyo, es porque es de alguien más. Y eso, repetido una y otra vez, pues lleva a que un joven, cuando se encuentra un teléfono celular en un bus, pues lo recoge y se lo entrega a alguien para que busque al dueño, porque sabe que no es de uno. ¿Qué pasa en Colombia? Creo que la forma de enseñarla es distinta. Esa, si se cayó, cójalo, es suyo. No decía, oh, pilas, avispecia, la cosa que eso es. Esa es la formación, tristeme. Hola, doctor, venga, es que yo ahora sigue entrando, porque es que usted, nos fuimos, pero usted es de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Estudió todo el tiempo allá en Bogotá y todo, ¿cierto? Los cuatro hijos nacimos en Bogotá, nos criamos aquí y estudiamos aquí en Bogotá. Así es, tanto el colegio como la universidad. Otro, una preguntita. Y que así era muy difícil ser uno del hijo del doctor Don Reyes Echandía, que era así todo famoso y todo político y toda la cosa. ¿Ustedes nunca perdieron, digamos, esa cultura, por ejemplo, de su señora madre, que también era de Anolaima, ¿cierto? Así es, Anolaima. Y el chaparral, que esas tradiciones y esas culturas, a veces en las ciudades se pierden, ¿Usted las mantuvo bien? Sí, pues siendo pequeños uno no se da cuenta, pues, de lo que representan los papás. En la medida que uno va creciendo, sí, porque se lo hacen evidente. Entonces, el hijo de, el hijo de. Pero esos valores tanto de chaparral y los tolimenses siempre estuvieron presentes en la casa. Pues nosotros en Bogotá nos criamos con achiras, con talmal y lechona. Eso era algo natural, desayunar lechona o mezclas de lechona y tamal, eso pasaba en la casa. ¿Y allá sí no había lechona con arroz? No, lechonatoli, menos de un tamal. Más claro eso es el colmo, pero en fin. Entonces, eso era natural para nosotros. Yo me dijeron allá, yo me dijeron, y eso le dicen el doctor Santofimio, que es mentira. Pero yo me dijeron que el que puso a comer arroz con lechona en Bogotá fue el doctor Alfonso Santofimio Botero. Porque él para que le rindiera la lechona en campaña, le dijeron, eche el arroz, eche el arroz, que eso sí. Y ahí se quedaron comiendo lechona con arroz. Yo estaba muy pequeño en esa época y no me enteré de eso. Usted sí debe saber de eso, un tamal. Sí, a ellos me contaron y todo. Pero bueno, entonces a usted, o sea, a usted desde Guambitos era achira, lechona, tamal y música colombiana. Sí, miren, y eran dos mezclas. Una la de mi papá, que era Garzón y Collazo, los tolimenses en esa época, Silva y Villalba después. Y por el lado de mi mamá, todos los hermanos de mi mamá tenían una estudiantina que se llamaba la estudiantina de los Alvarado. De hecho, produjeron un disco que era instrumental siempre de música colombiana. Entonces, todas las noches, cuando estábamos en Anolaima, en algunas vacaciones, era tocando exactamente tiple guitarra y bandola. Entonces, esas dos mezclas de música siempre estuvieron en la infancia y juventud nuestra. ¿Y a usted tocó cuál? ¿Cuál aprendió a tocar? Flauta. ¿Verdad? Pero flauta sí la de colegio, la pequeñita, otra versa. Yo tocaba la de colegio y tocaba en un xilófono. También me regalaron desde muy pequeñito. En algún momento acompañaba a la estudiantina, pero pues yo no desarrollé finalmente esas habilidades. Fui por otro camino. Pero usted fueron los números. Sí, porque a ellos me dicen que usted salió de los Andes, pero usted ha estado en varias universidades de los Estados Unidos. Yo tuve por acá un amigo de usted, el doctor Donald Dana, el doctor Donald Guardito, y dijo, uy, ese doctor Adel Reyes es súper inteligente, eso fungó la cosa y todo. Usted fue por varios países estudiando y todo, ¿cierto? Yo estudié en los Andes tres carreras, pues porque se podía en la universidad, que eran matemáticas, física e ingeniería de sistemas. De sistemas. Finalmente terminé dos, una anécdota que después le cuento. Y cuando terminé, pues ocurrió el palacio, la toma del Palacio de Justicia. Yo en ese momento estaba trabajando con el ministro de Justicia. Yo era asesor del ministro Rodrigo Lara Bonilla cuando ocurre la toma del Palacio de Justicia. Y pues yo salgo, a los pocos meses me voy del país. Me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Maryland, a estudiar allá un tema que estaba de moda en la época, que era bases de datos inteligentes. Era la primera orla de la inteligencia artificial. Estuve dos años, básicamente porque quería estar alejado del mundo y en particular de Colombia. De Colombia, claro. De hecho, fue una de las razones por escoger esa universidad, porque en esa época esa universidad quedaba alejada un poquito de Washington, pero no había prácticamente ningún latino. Entonces yo quería alejarme del mundo latinoamericano. Después, años después, me fui a Inglaterra también a estudiar más adelante. Y a usted, buen inglés y todo. ¿Puedes hablar inglés? Sí, lo hago. ¿Qué tal de ti? Un poco. Doctor, venga, pero es que no galemos inglés, porque la gente acá después no nos entiende, doctor, eso mejor. Porque yo estudié inglés, ¿saben dónde? Ahí en el Centro de Idiomas de la Universidad de Baguio, doctor. Muy buen centro. Estupendo. Muy buenísimo. Yo hice hasta octavo nivel. Buenísimo. Sí, el B1, ¿qué llaman? El B1. Y entonces yo estuve con la doctora Patricia, la doctora Paola, varios profesores de inglés y hasta algunos nativos. Eso es bueno que le hablen a uno así, con el acento así, toda la cosa. Muy importante. Ya ofrecemos hasta clases de mandarín, de chino mandarín. ¿Y para hablar con los chinos, doctor? Y eso no es difícil. Al cual. Dentro de poco puede ser el idioma universal. Oye, usted está más para el lado de allá, del oriente que del occidente, ¿no? Ay, güey, madre. Creo que hay mucho que podemos aprender de la cultura oriental. Así es. Verdad. O sea, ¿qué es más saludable uno conocer del tema oriental que el de los occidentes, del mono ese que ya no está mono? Creo que hay que balancear los dos. Yo soy más de la línea de que cada vez seamos más ciudadanos del mundo, aunque tengamos raíces locales. Uy, ciudadanos del mundo. Eso suena bonito. Otro, o sea, ¿qué hago usted? ¿Cuántos mil o más, Garla? Hablo castellano e inglés. Leo francés también. Porque, pues, mi colegio al comienzo, hasta primero bachirato, fue el colegio Refus. Es un colegio de origen belga. O sea, ¿a usted le parió el francés? Digamos que aprendimos hasta primero bachirato, pero me pasó como usted con el inglés. A mí ya se me olvidó hablar el francés, pero pues sigo leyéndolo. Ah, bueno, pero ya eso es algo. Usted por lo menos llega a Francia y no se enreda porque usted lo lee en los avisos y todo. No, para nada. Cuando he estado, incluso, digamos, comunicación básica es relativamente fácil hacerlo. Ah, qué buena la cosa. Bueno, Torchito. Entonces, ¿a usted le fue a estudiar a Estados Unidos, a Inglaterra? Hizo varias especializaciones. ¿Y eso qué es eso de PISD? ¿Qué es eso? En Estados Unidos fue una maestría en inteligencia artificial. En Inglaterra fue un doctorado, el PHD, en algo que se llama cibernética organizacional. Y después un postdoctorado en algo que se llama aprendizaje organizacional. PHD es el nombre formal de un doctorado. O sea, ¿usted ha hecho doctorados y más doctorados? ¿O cómo es la cosa? Un doctorado y un postdoctorado que viene, es como una subespecialización dentro del doctorado. ¿Y eso ya es lo máximo en estudios o hay que seguir otro? No, en términos de estudios formales, ese es el tope. O sea, ya usted ya no tiene más que estudiar. Ya usted dice, ya hice lo que tenía que hacer la cosa. No, yo creo que en el fondo no estudia toda la vida. Digamos que mi única pasión en el fondo, aparte de mi esposa y mi familia, es el estudio. Entonces yo estoy todo el día leyendo, conversando. Y en el fondo es lo que hacemos todos, buscando aprender y entender mejor cómo operamos en el mundo. Eso lo continuamente está estudiando. Otari, con tantas matemáticas, ¿a usted nunca le gustó el deporte? ¿Usted nunca jugó fútbol ni nada? Muchísimo. Mi papá era muy deportista, bastante. Y con él aprendimos los deportes, digamos, clásicos. Yo aprendí a jugar ajedrez a los cinco años. A los seis jugaba, pues, con mi familia, ping-pong, básquetbol, voleibol y fútbol. Mi pasión en el deporte es el microfútbol. Uy, verdad. ¿Y era el goleador o era el que se paraba ahí en la banquita? Yo he pasado por, digamos, diferentes roles. Fui arquero, fui defensa, y en los últimos años fui delantero, o sea, el que hace los goles. Cuando yo llegué a la rectoría y vagué, armamos un equipo. Y jugábamos todos los sábados, durante seis años, todos los sábados. Pero mucho más los jugadores, me imagino, otros. Claro, pues, en la medida que juega uno, pues, nunca como James, para nada. Pero, pues, uno juega con los colegas. La idea del deporte es disfrutarlo, no tanto ganar o perder, sino divertirse. O con los amigos. Yo por ahí tengo un amigo que juega baloncesto allá en, ¿qué se llama? Jaime Guardo. Que juega baloncesto. Sí, yo una vez... ¿O él dice que juega baloncesto? No, es cierto. Yo una vez tuve la posibilidad de jugar con él, lo vi jugar antes, y decidí que siempre iba a jugar con él, nunca contra él. Uy, es casi de bravo ese para jugar eso. Y sí que él es bueno. Sí, exactamente. Y bueno, para manejar los codos y, en fin. No entremos en esos detalles. Sí, no, eso... Otro de bueno, Guardito, cuando les quiera yo hago la del doctor Reyes. Me voy con usted y mejor salgo libre. ¡Gracias! 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 Oiga, doctor, es que a usted con todo lo que me está contando, y eso para que los televidentes... Yo lo llevé ahí por ese lado para que los televidentes se den cuenta que lo que está pasando en la Universidad de Ibagué no es casualidad ni es una gobernada que dijeron ¡Ay, inventémonos esto que por ahí algo nos tiene que salir y hagámosle! El doctor Donajoncito Reyes ha estado ya... Esta es la segunda temporada del doctor Don Reyes. Ahí, la segunda temporada. Pero es que yo me contan, doctor, que el doctor Don Reyes es que a ustedes han llevado a la universidad casi que proyectada en los temas tecnológicos. Por ejemplo, ahora con la pandemia, y eso uso muchas universidades, colegios y todo, quedaron colgados con esa vaina agonada de la realidad virtual y todo. A ustedes llevan 10 años preparándose de docentes y ¿cómo es que se llama? Entregando portátiles y todos los estudiantes para llevarlos a esa visión. O sea, hace 10 años a ustedes ya tenían eso. Y así ha venido pasando de muchas cosas. ¿Cómo es que llega toda esa tecnología y esa proyección a la universidad de Ibagué, doctor? Cuéntese a ver. La universidad, como se sabe de un tamaño, está cumpliendo 40 años este año. Ya son cuatro décadas. Es bastante para nosotros, pero muy pequeñito para el estándar de muchas universidades. Ah, no, si hay universidades más viejas, doctor. ¿Cuál es la más vieja en Colombia, doctor? ¿Vos se sabe? Yo creo que la de Colombia, la más vieja, debe ser probablemente el Rosario. Probablemente el Rosario. ¿La del Rosario? Sí, creo que sí. En Bogotá. ¿Se debe tener cuánto, doctor? Más de 400 años, yo creo. Porque es que la universidad arranca con José Celestino Mutis, estuvo metido ahí. Con Simón Bolívar, me imagino, ahí hizo la primaria. No tanto, pero sí después. Creo que Santander fue uno de los que más impulsó la creación de instituciones de educación superior. Entonces, 40 años es muy poquito. Pero, pues, es una universidad de origen empresarial, pero dedicada a formar, sobre todo, estudiantes de bajos recursos económicos, que es increíble. Que la universidad privada esté concentrada en estudiantes de bajos recursos económicos. Venga, 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 doctor, venga, 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 venga. Párenle un momento. Venga, venga, yo lo interrumpo. ¿Cómo así que la universidad iba para bajos recursos? ¿Qué viene que hable así, doctor? Si es que yo, yo he hablado con la gente. Y uno le pregunta, y dice, no, la universidad de los pobres es la universidad del Tolima, porque allá, eso es la universidad de Bague, eso. Que anteriormente se llamaba la coro universitaria. Yo me recuerdo. Y dice, no, eso allá estudiaban, son los ricos de Bague. Y a veces los ricos del espinar, los hacendados, o así. Pero eso allá, pobres, no hay. Eso es trato uno y dos. Uy, no, eso allá no se ve. ¿Y cómo es que a usted me dice que hay para los pobres? Pues mire, don Tamalio, nosotros tenemos un poco menos de 5.000 estudiantes de pregrado. Y el 85% de ellos son de estratos 1, 2 y 3. Pero han sido estratos un 85%. Son de estratos 1, 2 y 3. Pues casi toda la población estudiantil, doctor. Es la gran mayoría. Pero así ha sido desde que arrancó la universidad. Porque ese fue el mandato de los fundadores. Y es lo que hemos mantenido y lo que vamos a seguir manteniendo. Entonces, hay en el imaginario colectivo, en el Tolima, esa idea de que la universidad de Bague es una universidad donde estudian los ricos. Y no es cierto. 85% son de estratos 1, 2 y 3. Pero, ¿cómo es que sale la gente a decir gobernador entonces? Porque eso es. Todo el mundo dice, ay, sí. Eso solamente allá se ve eso. Yo creo que es importante conocer los datos. Por ejemplo, este que le estoy diciendo. Si la gente sabe qué es eso y lo pueden verificar, pues claramente no es una universidad donde estudian hijos de gente pudiente. Sino lo contrario. Pero además de eso, la universidad ofrece un montón de apoyo a estos jóvenes. Hay jóvenes que vienen desde los municipios y los ofrecemos a alimentación, en restaurantes, una red de restaurantes que creamos con familias de la Comuna 6. Lo mismo, les ofrecemos una red de vivienda. Pero no creamos residencias universitarias en la universidad. Sino reunimos familias de la comuna para que ellos pudiesen mejorar las instalaciones de su casa completa. Les dimos un crédito, mejoraron las instalaciones y con eso le ofrecieron a cuartos, a jóvenes que vienen de los municipios. Entonces, los jóvenes vienen, viven, pagan poco porque además viven cerca de la universidad y las familias reciben además un ingreso adicional. Son familias que sus hijos ya crecieron y se fueron. Entonces, quedaron cuartos libres. Entonces, ese es el tipo de actividades que hace la universidad. Es apoyar a los estudiantes jóvenes, pero además a la familia que está en la comuna donde estamos. Uy, doctor, venga, momentico, venga, le digo. O sea, sé que a usted ayuda a los guámbitos de los municipios a que lleguen a Iguagué porque es lo más cercano en la cosa. Pero también ayudan y hacen un impacto económico. Uy, cómo me escucho, un impacto económico. Un impacto económico ahí, por ejemplo, en Ambalá, que es el barrio ahí cercano a la universidad, para que la gente, los residentes, tengan un billetico adicional allí y ayuden, digamos, a formación de los estudiantes. Es más o menos así la cosa. Exactamente. Es como extender la comunidad de la universidad al barrio, pues porque el barrio necesita apoyo de la universidad. Ese es el tipo de cosas que hace esta universidad. O sea, claramente no es una universidad para gente rica. Es una universidad que tiene un impacto social muy importante. Doctor, cuando usted habla de esos fundadores de esa universidad, me imagino que hablando de algunos sacerdotes, de gente que no le gusta el empresario, o sea, que no son dejo de empresarios, porque los empresarios todo es plata, plata, payó, plata, payó. Sino gente que le gusta más bien ayudar a la gente. O cómo es la cosa, quiénes o no es que han hecho eso. Este fue un grupo de empresarios de esa época. Hoy están vivos únicamente dos. Fueron 22. Que decidieron crear varias instituciones. Crearon la Asociación para el Desarrollo del Tolima, crearon la Corporación para el Desarrollo Humano y crearon la Universidad de Baguén. Entonces eran empresarios que todavía hay un grupo importante de ellos en las nuevas generaciones que están comprometidos con el desarrollo de la región. Deciden que lo más importante es invertir en el talento de los jóvenes. Y por eso deciden crear esta universidad. Entonces, como le decía, en estos 40 años, pues la universidad ha ido mejorando, sobre todo su calidad. Pues porque no solo queremos ofrecer una educación a jóvenes de bajos recursos económicos, sino la mejor educación. Y por eso empezamos a acreditar todos nuestros programas. Porque pues la excelencia uno no la declara. Se la reconocen. En el caso de Ibagué, hace un año exactamente, la universidad recibió del presidente de la República y de la ministra de Educación la certificación, que es la acreditación institucional de alta calidad. Era en ese momento la única universidad del Tolima que tenía esta acreditación. Hoy en día la tiene la pública, que es la Universidad del Tolima. Igualmente, muy buena universidad. Esas dos universidades son las únicas que tienen esa acreditación. Para darle un referente, en Colombia hay 300 universidades. Y solo 88 tienen esa acreditación. La Ibagué es una de ellas. ¿Y eso se consigue con qué, doctor? Se consigue con mucho esfuerzo, con estos años de dedicación. Pero sobre todo reconociendo que todos los recursos que genera la universidad se invierten en ella misma. La universidad es una corporación sin ánimo de lucro. O sea, ahí no hay ganancia ni nada para decir. Uno, yo compro acciones ahí para ver, ¿yo qué me gano? No, para nada. No hay dueños, no hay repartición de excedentes. Ninguna familia se lucra. Todo lo que recoge la universidad lo invierte en ella misma. Yo pensaba echar unos ahorritos que tenía ahí para unas acciones a ver si ganaban. No en la universidad. Pero eso es justamente lo que ha permitido que la universidad crezca tan rápidamente en el nivel de calidad. Profesores buenos, bien pagos, funcionarios que están contentos de trabajar en la universidad, reciben pues todos los salarios, prestaciones, etcétera, como debe ser. Pero además, tecnología de punta. ¿Cuánta generación de empleo deja esa universidad, doctor? La universidad tiene 550 funcionarios que trabajan de planta en la universidad. De esos 187 son profesores de tiempo completo. Y de esos el 40% de profesores tienen el nivel doctoral, que decíamos ahora. 40%. Es un porcentaje muy alto en el estándar de universidad de Colombia. Y eso es lo que nos permite... ¿Perdón? Otro, y si yo quiero ser doctorado, la universidad me ayuda para ser doctorado. Nosotros no tenemos programas doctorales. No, pero siendo docente. Yo digo, uy, doctor Don Reyes, es que yo soy docente aquí de comunicación. A usted, ¿por qué no me ayuda con la universidad? Para yo estudiar doctorado y la universidad los manda a preparar o no. Claro. Hace 10 años empezamos ese programa. Y empezamos a enviar a profesores y profesoras a hacer doctorado en buenas universidades del mundo. Y les hacíamos un préstamo. Y el préstamo pues se iba condonando en la medida que terminaban el doctorado, regresaran a la universidad e empezaran a trabajar. ¿Cómo se condonaba, doctor? Yo le presto la plata, le presto digamos 100 pesos. Entonces, usted se va a hacer el doctorado. Con esa plata, pues termina el doctorado. Pero si usted lo termina, usted ya no me debe 100, me debe 80. Hay 20 que le perdono, le condono. Y si además usted regresa al país, porque hay muchos que estudian y se quedan allá. Si decide regresar al país y trabajar en la universidad, entonces le perdono un poquito más. Y el resto que me debe, pues me lo paga haciéndole descuentos pequeños en la nómina el doble del tiempo en el que usted estuvo estudiando. Entonces, con eso, la gran mayoría de quienes le dimos el crédito se fueron, hicieron el doctorado y regresaron. Oiga, buena esa cosa, doctor. Pero venga, ¿a usted o qué hablemos del desarrollo? Porque es que yo sí, la verdad, es que yo tengo hasta Facebook y todo, tengo hasta el del pajarito, ¿cómo se llama eso? En donde el doctor Murillo echa, insulta y todo, y el Petro le dice lo mismo, suma, toda esa cosa. ¿Cómo se llama? Twitter. Eso, es el Twitter. Yo tengo todo eso. Pero, uy, doctor, es que la tecnología, eso vea, ha avanzado muchísimo. Y eso con el tema, eso de la pandemia, eso sí ha vuelto terrible, doctor. Eso ya todo el mundo es por internet. Yo que ya estuve viendo una cosa del Bill Gates, ¿qué llama eso? Un tipo que tiene mucha plata, apunta tecnología. Dicen que fue el que puso lo del virus y todo. Y él dice que la gente, que ya eso se va a reducir un poco, no, de cosas, que ya las reuniones, esas ejecutivas que iban de un lado para el otro, ya no, sino todo es por internet. Que todo eso que el mundo cambió, eso realmente sí es cierto, cómo va la cosa y cómo se han preparado. Porque es que yo me hice que la universidad más preparada en esos temas tecnológicos es la de ustedes. Pues no la más preparada, pero sí nos anticipamos, curiosamente, sin saberlo. Porque hace 10 años exactamente, la universidad decidió hacer dos cosas. Primero, crear una unidad que se llamó Abaco. ¿Cómo? Abaco. Abaco. Y en esa unidad empezaron a preparar a los profesores, a las profesoras de la universidad, para que utilizaran la tecnología adecuadamente en el aula de clase. pues llevaban 10 años preparando a los docentes en el uso de tecnología. ¿A quién? ¿Qué es el epícelo, doctor? ¿Otores, qué es el epícelo cuando usted hizo así a los docentes, creo yo? A los docentes empezaron a formarlos. Y al mismo tiempo, la universidad decidió entregarles un computador gratuitamente a los estudiantes que ingresaran al primer semestre de la universidad. Con el tiempo, como había estudiantes que querían computadores más o menos poderosos, entonces les entregamos un bono. Y con el bono, el estudiante va y reclama un computador básico. Si quiere uno más potente, pues paga un poquito más y reclama el otro. Pero fíjense que hace 10 años esas dos decisiones a qué llevaron. Que cuando en marzo la universidad decide moverse de presencial a remoto, pues tenía al 80% de los profesores preparados ya para usar tecnología y todos los estudiantes tenían computador en sus casas. Siendo estudiantes de Estratos 1, 2 y 3 la gran mayoría. ¿No fue tan traumática la cosa? Sí, lo único que no tenían la mayoría, pues un número importante, era conexión a internet. Entonces la universidad compró kits de conexión y se los regaló para que pudiesen hacer la conexión. Entonces por eso sí estoy de acuerdo en que la universidad estaba muy bien preparada, mucho más que muchas otras en el país, para moverse rápidamente a formación remota. Hola doctor, y por ejemplo, ¿a mente a ustedes esa formación? ¿No se la pueden dar, por ejemplo, a los profesores de bachillerolato, en la primaria? Uy, ¿por qué doctor? Yo tengo los guambitos estudiando ahí, y yo les presto a veces el celular y el otro el computador, porque toca así. Y uno de los profesores que, uy, doctor, eso ponen allá un... No han dejado el tablero, doctor, y entonces empiezan a gritar allá, hijos, los guambitos no saben. Eso no, eso. Perdidos los profesores todavía editando clases como si estuvieran en el salón. Algunos no saben ni manejar el sistema, y los mismos chinos le dicen, profe, no le escuchamos, ponga al F4, y verá que nos escucha a todos. Y ahí le dan al F4, y lo que hace es salirse de la pantalla. Uy, doctor, es que, uy, no, los chinos son un jodido, doctor, y en la universidad peor, doctor. ¿Cómo ustedes no pueden preparar a los docentes y todo de otras, digamos, de los colegios? Porque eso va a seguir, el otro año va a seguir la cosa así. Es cierto, eso es muy importante. Yo quiero reconocer públicamente el esfuerzo que hace una gran mayoría de profesores de colegios, de escuelas, sobre todo en municipios, para poder mantener al día la formación de los niños y niñas del departamento. Pero es muy cierto, es importante, pues, que puedan aprender a utilizar mucho mejor este tipo de tecnología. Porque, como usted dice, esto va a seguir de aquí en adelante. Nosotros hicimos una alianza, también hace ya 10 años, con la Universidad del Tolima. Y las dos universidades, Ibagué y Tolima, desarrollan muchos proyectos en conjunto. Y uno de esos proyectos, precisamente, tiene que ver con esto. El Tolima tiene más experiencia que nosotros en trabajar con colegios. Públicos, sobre todo. Pero eso que usted menciona es un proyecto que es necesario para desarrollar en todos los colegios del departamento. Doctor, y a profesor Pitu, ¿no? Y todo eso, ¿cómo hacen, por ejemplo, los guambitos que vienen? Porque es que yo me han contado, yo me cuentan cosas. Que, por ejemplo, ustedes tienen estudiantes, no solo de Ibagué, sino de los municipios del Tolima, del Güellan, del Neiva, vienen del Neiva, de Caquetá, otro. Doctor, ¿y cómo hacen esa gente para estudiar ahí? Todos se van para la casa y desde allá los ponen a buster a voltear a estudiar. Desde marzo de este año, la universidad ha estado cerrada y seguramente va a seguir así el otro semestre. Hasta tanto, pues, no tengamos, pues, la vacuna ya aquí y el riesgo de contagio sea muy bajito. Entonces, todos los jóvenes... ¿Perdón? La vacuna PISER. ¿Ya está la vacuna PISER? Sí, la de Pfizer es la primera. Por lo menos la que ayer aprobó el Sistema Nacional de Salud Británico. Pero el efecto que ha tenido esto es que los jóvenes se van, se van a sus casas. Los que están en los municipios están en los municipios. Los que están en Caquetá, pues, están en Florencia o en Neiva, en fin. Y desde allá mantienen el vínculo con la universidad. Yo creo que eso no ha sido dificultad con ellos, aunque claramente es muy distinto tener una clase presencial y una clase remota. Pero es mucho mejor tenerla remota a no tenerla. Otro. ¿Y eso a ustedes no será que ustedes van a terminar como llevando eso a las clases ya no tan presenciales y no así a través de internet? Pues yo me ponía a pensar eso porque si a usted me garla lo que pasa en Prahan, en el occidente, en el oriente, con la cosa de las tecnologías y con todo lo que ha pasado, ¿ustedes van a terminar también haciéndole a eso a la universidad? ¿O no, doctor? ¿Cómo es la cosa? Mire, desde hace varios años hay un movimiento mundial de reflexión sobre el cambio necesario en las universidades en el mundo en este siglo. Yo, afortunadamente, he estado en varias de esas discusiones. Y uno de los movimientos que está tomando fuerza es lo que usted está diciendo. La Universidad de Ibaqué, por ejemplo, se va a mover a ser una universidad híbrida. Eso quiere decir que el 25% de los cursos, de las clases que toman todos los estudiantes, van a ser virtuales. Entre otras, porque eso es importante para formarlos en ese tipo de competencias. Hoy en día, prácticamente, el 60% de los posgrados en el mundo son virtuales. Y los jóvenes, como después de graduarse, van a tener que mantenerse actualizados. Seguramente lo van a hacer de manera virtual. Por eso es que la universidad se movió a firmar estos convenios con estos gigantes tecnológicos en el mundo. Amazon, por ejemplo, y Coursera. O sea, usted me está ganando de dos convenios. Porque aquí me voy a contar que a usted hicieron dos convenios con Coursera. Entonces, ¿cómo qué? Y con Amazon. Con Amazon. O sea, ¿lo van a poner a ver películas? No exactamente. Pues Amazon, como usted sabe, es la empresa más grande del mundo en este momento. Pero ellos venden películas, tienen canal de... Yo tengo canal premium de películas de esos, de Amazon. Y también venden cosas por internet. Y ahí, ¿qué tiene que ver con la educación? Ellos tienen cuatro líneas de negocios. Usted mencionó dos. La venta de artículos es una. Las películas. Las películas es la otra. La otra se llama Web Services. ¿Cómo se llama? Web Services, que es computación en la nube. ¿Servicio web? ¿Qué llaman? Sí. Computación en la nube. Digamos que sería la traducción al castellano. Computación en la nube. Eso lo que significa es que las empresas no tienen que comprar ya computadores para almacenar la información. Sino que en lugar de comprarlos, arriendan el servicio de Amazon. Y Amazon tiene computadores gigantescos en todo el mundo. Entonces, uno pone la información de la universidad, por ejemplo, en el computador de Amazon, que está más cerquita a Colombia. Y a través de eso, pues, procesa toda la información, pero no tiene que invertir más en comprar computadores. Ese es el tercer negocio que ellos tienen. ¿En serio? O sea, que ya no necesito comprar que las teras para que guarde toda la información, la música y todo lo en tamaño de los videos, sino que yo subo todo eso allá a la nube. Claro. Entonces, es mucho más barato, más eficiente, se mantiene actualizado. Usted paga por lo que usa. Es realmente muchísimo mejor. La universidad, de hecho, se movió ya. Nosotros vamos a tener nuestros servidores en la red de Amazon. Muy buenísimo. Pero el cuarto que tienen, sí, el cuarto que tienen es un servicio de educación. Entonces, como son tan fuertes en computación en la nube, entonces decidieron crear una secuencia de cursos, son 12 cursos, que lo ofrecen tanto a jóvenes de colegio como a jóvenes universitarios. Y las universidades que hacen convenio con ellos les permiten hacer esa formación. Ese es el convenio que hicimos. Entonces, vamos a empezar a ofrecer estos cursos en computación en la nube a colegios, colegios en el departamento. Vamos a empezar con cinco colegios al principio. El primer colegio con el que vamos a empezar es con el colegio Confenalco, que a mí es un colegio que me agrada muchísimo. De los otros privados, seguramente lo vamos a hacer con el colegio San Bonifacio de las Lanzas y así sucesivamente vamos a irnos también a colegios públicos. Y también vamos a ofrecer esa formación a todos los estudiantes de la Universidad de Ibagué. De tal forma que cuando terminen su carrera, independientemente de la carrera, puedan recibir un certificado de esas habilidades de computación en la nube de Amazon y de nosotros. Oye, buenísimo, doctor, porque es que ahora si usted no se prepara, yo puedo ser el berrío en matemáticas y en física y toda esa buena, pero si yo no sé manejar el computador, no sé ni cómo entregar un informe, doctor. Así es. No hasta para eso. Exactamente. Esas son habilidades que cada vez más van a requerir cualquier empresa. Esa es una forma de hacerle frente al desempleo juvenil en Ibagué. Eso le iba a decir yo porque a usted con eso también está, por ejemplo, si el guambito, porque es que ya los guambitos ahora vienen con un chi diferente, otros yo me he dado cuenta que los guambitos es gaso en otra cosa. Ya uno, uno anteriormente se la pasaba viendo carros en la avenida y con eso se distraía como lo hacían ustedes con sus hermanos en Gualanday. ¿Cierto que sí? Tal cual. Ahora, ahora no, ahora eso los guambitos, eso es no papi, es que yo estoy aquí con el play y yo tengo que con estos dos muevo con este mapa allí y con este también y son como ocho botones al tiempo, y eso, o es que yo me meto acá a la internet y entonces busco aquí tal cosa, eso ya por ejemplo Dario, echan día ya la gente en la biblioteca ya ni va, doctor, porque eso, al pasar el libro con el dedo eso ya no se usa, doctor. Además, es una fuente de contagio impresionante, imagínese, con el dedo y eso ya no, eso ahora los guambitos desde que estudien las vainas del colegio cuando salgan ya van, vea, con otra cosa, otro chip. Y otra ventaja adicional es que hoy en día no es necesario para tener un buen trabajo irse de la ciudad. Si usted aprende como joven estas habilidades computacionales de programación, usted puede estar trabajando perfectamente en Ibagué desde su casa para una empresa que está en la India o que está en Japón o que está en Estados Unidos. ¿Push, verdad, doctor? Claro, lo único que tienen que hacer es desarrollar esas habilidades que es lo que queremos empezar a ofrecerles y certificarlos. Es muy importante la certificación de Amazon que como es un gigante mundial todo el mundo lo conoce. Entonces, tener esas certificaciones es fundamental. Lo mismo vamos a hacer con Microsoft. Vamos a ofrecer certificados de Microsoft. Lo mismo vamos a hacer con Cisco que es el otro gigante de redes mundiales en tecnología. De esta forma que los jóvenes no solo terminen con el diploma nuestro sino con certificados de multinacionales de Amazon, de Microsoft, de Cisco, etcétera, etcétera. Uy, doctor, eso sí está bueno porque además eso para la hoja de vida y eso ahí ya suma la cosa. Claro. Mire, yo sé programación. Soy, por ejemplo, ingeniero industrial de la universidad de Ibagué, pero también sé programación con Amazon y con Microsoft el de su amigo Bill Gates. Microsoft. El Gates es y tu abuste y se vea yo tengo acá y eso no sale más caro el semestre o? No, eso no le va a costar nada adicional a nuestros estudiantes, absolutamente nada. Esa es la inversión que nosotros como universidad estamos haciendo. Uy, qué güey. y eso estratos uno, dos y tres también. Son más para los diarios. 85% de nuestros estudiantes son de ese estrato. Todos los estudiantes van a tener acceso a eso. Y el otro convenio es el de Cursera que usted mencionó ahorita. Uy, doctor, pero eso sí tiene que estar uno malito en el estómago para estar en Cursera. Cursera es la empresa más grande del mundo en formación virtual. Ah, Cursera. 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 Ellos tienen ahorita 60 millones de usuarios. 60 millones. O sea, más grande que todo Colombia son usuarios de esa plataforma. ¿Y qué hace esa plataforma, doctor? Le permite a cualquier persona tomar cursos de lo que quiera. Ellos tienen ahorita cerca de 5.000 cursos en la plataforma. Eso se llama Cursera. Yo pensé que Cursera era otra cosa, doctor. Dice, no, está malito el estómago y tiene Cursera. Ah, no, es otra cosa. Ofrece, como le decía, 5.000 cursos, 400 especializaciones, 20 maestrías, todas virtuales. La gran mayoría de cursos se pueden tomar de manera gratuita, gratuita, pero si quieren certificarse, porque los cursos los dictan las mejores universidades del mundo, si quieren certificarse tienen que pagar, tienen que pagar 50 dólares por el certificado. Pero el convenio que hicimos con ellos en la universidad pues va a permitir que un grupo importante de nuestros estudiantes tomen los cursos, se certifiquen y no tengan que pagar. También lo pagamos nosotros como universidad. Ay, válgame Dios, doctor, eso está bueno la cosa. O sea, la gente va allá, hace su carrera, se reciben los certificados del Microsoft, el del Hisco, el del Mamazon, y fuera eso si hace otros cursos con el otro y todo por el mismo precio. Por el mismo precio. Y a lo largo de la carrera puede ir tomando cursos de cursera y recibe los certificados sin tener que pagar por el certificado de universidades, pues como en Estados Unidos, Stanford, que es la tercera, segunda en el mundo. ¿La primera cuál es? Venga, la primera es MIT. La primera es MIT. Usted está ganando igualito que el doctor Aldana, ¿no? Eduardo es egresado del MIT. El doctorado Eduardo es del MIT, o sea, realmente excelente. Ay, sí. Porque yo le dije, doctor, pero es que la Harvard es... No, 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 no. Acá la mejor es la de Massachusetts. Hay controversia, por ejemplo, la doctora Carmen Inés Cruz, que fue rectora también nuestra en dos ocasiones de la Universidad de Bagué. Y alcaldesa. Doctorado desde Harvard. ¿Verdad? Sí. Entonces, ya hemos tenido, pues, rectores en el tope de estas universidades, MIT y Harvard. Entonces, todas esas universidades reconocidas en el mundo son las que dictan estos cursos. Entonces, los estudiantes van a recibir certificados de esas universidades. Esa es una manera de internacionalizar la universidad. O sea, los jovencitos están en Ibagué, pero están tomando cursos con la Universidad de Linoise, la Universidad de París, el Imperial College en Londres, la Universidad de Sofía en Tokio. Todo eso es factible hacerlo ahora, con este convenio que tenemos con la universidad. ¡Ole, buenísimo! Es que la tecnología avanza. ¿Cómo será, doctor, que eso dicen que ya los televisores no los van a volver a vender, sino que eso van a vender es una cosa que es una pantalla o una cosa que usted pone el celular y le refleja ya en la pared y todo eso. Ya todo eso se va a acabar. ¿Eso es cierto? Es cierto. Va a haber una concentración de aparatos en un solo aparato, que puede ser una tableta. Lo que estamos usando ahorita, hace 15 años para hacer un programa de estos, usted necesitaba tener cámaras de televisión y filmar en un estudio y proyectar. Ahora no, usted está en una parte, yo estoy en otra, las cámaras son simplemente las de los computadores y estamos haciendo esta filmación y esta entrevista. Lo mismo va a pasar con los televisores. Los televisores como aparatos van a desaparecer. Ya las nuevas generaciones de hecho no ven televisión, ven cualquier programa desde su computador. Entonces, empezar a comprar televisores hoy en día creo que no es una buena inversión. Sí, la gente cogiendo el COVID-19 allá en el Ibandial sin ir a comprarse un televisor muchas pelotas. O sea, que hay que comprar computadores. Sí, tabletas. Porque el guambito ya no sabe qué es la televisión nacional ni nada, ya no es. Ahí tenemos dos televisores que yo estoy mirando a ver cómo los vendo porque eso hay nadie que ve televisión. Todo el mundo es por los portátiles y por los segulares y todo. Es un buen negocio, vendas o televisor. Y ahí, porque es que la gente uno la ve como una mula ya cargada del televisor contento y supieran que está disponible. O sea, que la gente, por ejemplo, en Europa y todo eso está mandando los televisores baratos para Sudamérica que todavía estamos pensando como en flechas. Yo creo que eso está pasando, don Tamalio. Yo creo que muchas de estas empresas gigantes están enviando todos esos televisores y aparatos electrónicos que no han podido vender ni van a vender en países europeos y norteamericanos a países en Sudamérica porque aquí todavía tenemos la idea de que eso es lo último y eso no es lo último. Hay que empezar a viajar, doctor, hay que conocer y si usted lo pone o no a viajar atrás del Tojos Curseras y todo eso, pues eso le ayuda a uno mucho. Venga, doctor, dicen que por ejemplo en FAPO en un buste que ha ido por allá, dicen que allá no se utiliza la moneda ni el billete. No, esa es la otra concentración que va a ocurrir, es que todo lo que tiene que ver con transacciones se va a concentrar en una tarjeta, una sola, no más, la moneda física desaparece, que además es una fuente de contagio de muchos virus y bacterias. Con esa tarjeta usted hace de todo, usted paga en un restaurante, entra a un cine, hace transacciones en los supermercados, en lo que quiera, una sola tarjeta, entonces uno va a tener una tarjeta y una tablet y con eso se conecta con el mundo. Vea pues la cosa, uy, cómo va a cambiar. Dicen que por ejemplo eso es lo de la vacuna del COVID viene ahora con un chis que se lo ponen a uno y ya uno queda marcado y que la gente sabe todos los detalles de uno y todo. Eso, todo eso va a ser cierto que le ponen a uno un chis en la piel, en el no sé qué, que hasta allá hemos llegado, vamos a llegar. No, eso es pura paja, eso es simplemente invención que alguien hace en la red y empiezan a regar la historia. No, eso no es cierto. Lo que llaman la face news, ¿qué llaman? La fake news, exactamente, así es. Bueno, doctor, venga, pero es que yo, usted sí, muy bonito todo lo que usted me cuenta y eso, hay que decir una cosa, de las universidades que le ha ido bien y que tienen buen concepto en medio de la pandemia, la universidad Ibagué y la universidad del Tolima que se ha mejorado la cosa, también hay otras universidades buenas como la cooperativa, como la, todos ellos se han mejorado, pero la Ibagué sí, la verdad, hay que decirlo, no porque está el doctor acá, porque, ay, como está ahí, está atabezada, pues la mujer, no, hay que decir, tiene buena imagen en cuanto a eso de la tecnología, pero es que yo sí también me perdona, doctor, pero, ¿cómo es eso que ustedes ya se pasan de altruistas? Uy, cómo me escucho de altruistas. porque ellos me dicen que a ustedes están haciendo unas cosas con el doctor Don Julio Sánchez, el de la W, que dicen que hacen como unas becas y que 340 guambitos van a estudiar por cuenta de todo lo que ustedes están haciendo con los, la gente pidiéndole, bueno, venga, a ver, pase, no toda la plata para usted, sino venga, porque hay que pagarle la universidad a 340 muchachos que no tienen plata para estudiar y entonces a usted para allí, usted recoge plata para allí, ¿cómo es eso doctor que a ustedes le están ayudando a 340 estudiantes? Sí, pues como decía hace un momento en el Tolima solo hay dos universidades acreditadas de alta calidad, la Universidad del Tolima y la Universidad de Bagué, pero la del Tolima es pública, eso quiere decir que recibe apoyo del Estado, por ejemplo, ellos tienen una matrícula cero, los estudiantes no tienen que pagar ni en este semestre ni en el siguiente y pues no pagan pues porque hay recursos de la gobernación que se destinan a apoyar a la universidad pública y eso está pasando en todo Colombia y hay una especie de desequilibrio, hay una injusticia allí porque la mitad de todos los estudiantes de Colombia, la mitad de todos los jóvenes que estudian educación superior en Colombia, la mitad está en las universidades privadas y el gobierno el 80% de los recursos en educación de apoyo a la pandemia se los está dando a las públicas y a las privadas no, ese es el desequilibrio que ocurre ahora, las privadas manejamos la mitad de los estudiantes del país y en el caso de la llevaje como usted decía el 85% son de estratos 1, 2 y 3 pero no recibimos un apoyo directo de los gobiernos, eso nos lleva a las privadas a buscar la solidaridad de la comunidad de la gente que quiera apoyarnos la Universidad de los Andes con la W Radio lanzó una campaña de filantropía a nivel nacional que se llama Vamos Palante una campaña de filantropía ¿qué es eso? filantropía filos es amor y antropos es la humanidad es una campaña de amor a la humanidad o sea expresar el amor en este caso a los jóvenes apoyándolos para que terminen sus estudios de educación superior esa es la campaña que le hago o sea ese doctor que yo soy un filantropo yo tengo mucho amor por la humanidad sobre todo por la vecina también eso creo que es importante también ahora le llaman un filantropo ¿cierto? es una información que es útil conocer la esposa debe saber eso etcétera como dijo el filósofo paisa siguiente pregunta hijito porque me meten problemas con la mujer ya yo que le he hecho ni así de brava entonces Fíjense que a ustedes desde la Universidad de los Andes empiezan eso, pero a ustedes toman el ejemplo y empiezan a salir en la Universidad de Bagué todos filántropos y consiguiendo la plata para los guámbitos. Exactamente. Nosotros somos parte de esa campaña de Vamos Palante, se llama así. La campaña de la W con la Universidad de los Andes. Son seis universidades. Nosotros somos una de esas universidades que está recibiendo apoyo de ellos. ¿Cuáles? Venga a ver, ¿cuáles? Universidad de Bagué, Universidad de los Andes. ¿Cuál otra? Está Uniminuto. Señor. La Universidad Autónoma de Bucaramanga. Uy, que es buena también. Muy buena. La Universidad Autónoma de Occidente en Cali. En Cali. La Universidad Autónoma de Manizales. Buena también. Sí. Y el Instituto Tecnológico de Bolívar. ¿Ese dónde queda? En Cartagena. Ay, sí. Y nosotros. Entonces, son seis universidades que reciben el apoyo y la séptima es los Andes que organiza todo el programa con la W Radio. Los Andes no recibe recursos del programa. Ayuda a impulsarlo con la W y le da los recursos a las seis pequeñitas. Entonces, es una manera en la cual las privadas pueden empezar a recibir apoyo de privadas grandes como los Andes, pero sobre todo el apoyo de la comunidad. En el caso nuestro de los tolimenses. Entonces, los tolimenses pueden aportar a esa campaña. ¿Y qué hay que hacer? Yo lo que... Pues no tengo mucha platica, doctor. Pero yo ayudo a la cosa. Dígame qué hay que hacer, doctor. Hay tres formas. Una es en cualquier cajero de la red de Scotiabank, Colpatria. Que hay varios en Ibagué. Usted va al cajero. Colpatria. Déjame ver Colpatria. Colpatria. Usted va al cajero y ahí escoge la opción de donar en la campaña Vamos pa'lante. Así se llama. Y dona mil pesitos, dos mil, cinco mil, lo que usted quiera donar. La segunda es ir a ASAO, a la supertienda olímpica en la estación. Y allí cuando usted paga en el cajero el mercado que hizo, pues le pregunta al cajero o a la cajera si quiere que usted quiere hacer una donación a la campaña Vamos pa'lante y deja las vueltas o mil o dos mil o cinco mil pesos. Y la tercera es entrar a la página nuestra de la Universidad de Ibagué. ¿Cómo es la página de usted? www.univague.edu.co www.univague.edu.co Y hay un botón de donación un botón de donación al lado derecho te hace clic en ese botón y deja pues los datos básicos nombre de cédula escoge la campaña tenemos cuatro campañas y la campaña puede escoger Vamos pa'lante o Vivirás Tolima cualquiera de las dos campañas y ahí pues hace su donación igual mil pesitos dos mil cinco mil diez milloncitos cincuenta milloncitos lo que desee donato Sí, cualquier bonadita ahí cinco o diez millones ahí que es lo que uno se tira de fin de semana Lo importante don Tamaglio es que de a poquitos en poquitos como somos tantos podemos realmente apoyar a estos jóvenes mire, nosotros hemos recogido un poco más de la mitad nuestra meta es recoger ochocientos millones y estamos cerquita a cuatrocientos millones porque ha habido bastantes empresarios ciudadanos que se han aproximado pero hay muchos más que a través de usted podemos llegar y de a poquitos realmente podemos lograr esta meta son trescientos jóvenes que no pudieron estudiar de bajos recursos económicos y que han adelantado ya su carrera son buenos estudiantes lo que necesitan es darles una mano en este momento con que logren estudiar este y el otro semestre ya salen adelante si salen adelante pues van a apoyar no solo a su familia sino a la comunidad si los dejamos solos pues van a engrosar el porcentaje de jóvenes desempleados en el Tolima que es una bomba de tiempo o sea, sí entonces para resumir la cosa van al SAO o a la cadena olímpica y en las cajas usted dice vengo a apoyarlo lo de la campaña y puede desde mil pesos en adelante eso no necesito ay es que yo mantengo pelado no importa así sean mil pesitos dos mil pesitos vamos a ayudar de grano en grano se llena el buche el marrano o la gallina bueno, no sé yo me gusta más el marrano el otro es el de ir a la página www.univag.edu.co uy me la prendí ahí está en pantalla usted entra ahí al botón de ayudas y ahí ya entra a la campaña esa y da los datos y paga ahí con la ISA porque como ahora somos tecnológicos podemos pagar con tarjeta y la otra o PSE eso ¿cómo es? PSE bueno transferencia electrónica ah es que es en inglés doctor y la otra es en Colpatria usted va a Colpatria y dice vengo a lo de la donación de la campaña de las universidades y ya le dicen dónde es y qué es lo que tiene que hacer tal cual o en un cajero automático también lo pueden hacer aquí lo importante no es cuánto vamos a hacer sino a lo de corazón y sabiendo que estamos ayudando a un joven que quiere estudiar porque no es para los estudiantes vagos sino para gente que ya ha demostrado que tiene capacidades y que tiene muchas ganas de salir adelante hay que ayudarles y la universidad lo está haciendo está prestando todo el apoyo y la infraestructura para que ayudemos a esta gente hasta cuándo tenemos plazo a la plata doctor hasta el 24 de diciembre en la campaña vamos para adelante hasta el 30 de enero en la campaña nuestra que se llama vivirás mi Tolima pero fíjese algo que usted sugiere en lo que acaba de decir nuestros estudiantes no son pobres no son pobres están temporalmente y líquidos que es distinto es decir en este momento no tienen la plata pero si les damos un apoyo en tres semestres en dos años están trabajando trabajando con un título de una universidad acreditada de alta calidad o sea en un buen empleo están recibiendo plata luego temporalmente no la tienen necesitan que lo apoyemos durante un poco de tiempo y van a tener plata plata que van a ayudar ellos su familia y su comunidad entonces esto en el fondo no es una campaña de caridad es una campaña de solidaridad es una inversión social que estamos haciendo los tolimenses por nuestra región Otra vez que hay que decir una cosa y eso siempre lo venimos recalcando acá en los programas de Don Tamal y es que esta pandemia nos enseñó a que hay que volver a trabajar unidos hay que hay que volver a apoyar al de al lado esa individualidad y esos egoismos nos tienen jodidos doctor pero jodidos y con eso nos devolvemos desde el principio del programa con el doctor que es cuando la gente se olvidó del diálogo de la conversación de apoyarnos y nos dedicamos a la bala al egoísmo y a ver yo paso por encima del otro por encima de lo que sea este momento de pandemia nos enseñó a volver a Dios nos enseñó a volver a trabajar unidos a pensar en el de al lado porque si el de al lado está en germo yo me en germo hay que cuidar al otro porque si no también yo me ajeto esas cosas se nos olvidaron volvemos a lo que arrancamos doctor el programa a los valores y uno de ellos es eso apoyar y sobre todo como una ética del cuidado tenemos que cuidarnos nosotros cuidar a los otros y cuidar el medio ambiente el cuidado está como en el tope de estos valores que necesitamos hoy en día eso es cierto doctor finalmente una pregunta que acá me están haciendo por acá los muchachos que están acá en el internet me están escuchando los que graban dicen que si lo del amazonese lo pueden hacer estudiantes que no estén estudiando carrera en la universidad de Bagué o lo pueden hacer otra gente por fuera el convenio nuestro hasta ahora pues va a llevar estos programas a colegios colegios con los que vamos a empezar a hacer convenios y luego con estudiantes de nuestra universidad en esas esas son las restricciones del convenio ah bueno tienen que ser estudiantes de la universidad si no chao pero los esperamos como estudiantes bienvenidos ah pues claro ¿cuántos programas tiene en la universidad? tenemos 18 don Tamalia y hay uno que es muy interesante que es comunicación social que me enteré también por allí que usted estuvo por esos lados también haciendo unos pinitos pero que aunque aunque sembró las semillitas todavía no ha cultivado y no falta el sapo doctor que lo embala uno con el retor que vergüenza doctor si es que yo creo que eso fue la Francine esa que uy que la de fe de prensa o la doctor Amparo que uy me bajaron la otra es que vea párele golas yo me pasó lo que le pasó a un amigo usted que usted conoce que se hizo tres carreras y al final le dijeron bueno o termina o si no vea entonces él solo terminó dos y la otra no pudo que le faltó la tesis si se recuerda tal cual ah usted yo me pasó lo mismo que usted yo estudié todo porque yo antes es que yo me gradué en San Andresito doctor como periodista yo compré una grau ahora y me volví periodista sí entonces doctor me dijeron no Tamalio usted no puede hacer eso usted tiene que estudiar en una buena universidad entonces yo me fui para la universidad y hice todos los semestres y toda la cosa y como bueno aprendí con Chonsky con todas las teorías de comunicación y todo que eso a veces no es igual pero ayuda muchísimo y doctor y yo me faltó una cosa que le llaman la tesis entonces ahí es donde yo estoy como ahora la cosa claro pero fíjese a propósito de números que usted mencionó al comienzo yo estudié tres y saqué dos usted estudió uno y sacó cero entonces creo que vale la pena que el cero lo vuelva uno sacar esa tesis yo creo que realmente con las habilidades suyas y sobre todo con el emprendimiento que usted tiene don Tamalio está tomando una fuerza importante no solo en el Torima sino nacional pues entrevistar al presidente de la república no es algo que lo haga cualquier persona muchas gracias doctor se lo logró yo creo que expresar por escrito esa experiencia es un trabajo que es suficiente para ser presentado a consideración de trabajo de grado en la universidad ¿verdad? ¿eso se puede doctor? sí, se puede usted me ayuda para que no me haga tanto bullying eso del 3 a 2 y el 1 al 0 eso no eso me sonó como a bullying eso es como un estimulante que estoy haciendo allí una motivación pero lo hace una sentida así o yo ahí le dejo esa reflexión pero usted me puede ayudar con eso realmente el que se puede ayudar es usted si usted decide hacerlo seguro que lo va a hacer todo el mérito va a ser suyo bien yo me comprometo ante usted y ante los televidentes que vamos a salir profesionales a hacer la tisis que llaman la cosa pero por ahora hay que hacer una cosa juiciosa y es yo me voy a ir ya ahorita a pegar a pasarlo el apoyo para los guámbitos porque si hay necesario que la gente estudie la gente no estudia y veamos nos dan en la cabeza y si estamos dándole la oportunidad y podemos contribuir entre todos el Tolima el Tolima se apoya al Tolima Tolimense apoya a Tolimense y ese es el que lo que vamos a hacer yo por ahora me voy a ir a hacer esa donación doctor voy a hacerlo en el cajero de Colpatria porque yo tengo cuenta en Colpatria por ahí yo lo puedo hacer más así desde el celular también lo puede uno hacer a través de eso ya lo saben la cosa ustedes ya lo saben primero voy a hacer la tisis como hizo el doctor para salir presión segundo puedo ir a SAO o a Blikimpica y ahí en las cajas puedo hacer la de esa si no me voy para Colpatria y allá o en el cajero hago el pago el abono o si no me voy para la página www.univag.edu.com y ahí entro en el botón de donación y ahí hago la cosa si o no exactamente doctor Mario muchas gracias por su apoyo doctor muchas gracias a usted por el tiempo yo me lo me le robé unos minutos de más para que usted contara toda esta situación y que bueno que a usted haya repetido muchas veces dicen uy no las segundas partes son jodidas pero en este caso a usted ha mejorado seguiendo mejorando la cosa de la universidad ojalá no se nos vuelva a ir porque es que usted le da por irse por allá para otros países y nos deja abandonados entonces pendiente ahí que la cosa siga juiciosa eso más de unos celebraban porque uy dice que iba a venir yo no sé quién y que uy que no había hecho estudios y que iba a ser retor y uy no 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 que como se le puede pero vea usted ya está ahí en la cosa entonces pilas usted también compromiso no se nos vaya a ir hasta que no dejemos esa universidad así con todas las proyecciones tecnológicas y el mensaje que le deja a Bustia a todos los solimenses a esta hora es un mensaje de esperanza yo creo que lo que hemos venido viviendo desde marzo hasta acá es una situación pues que nuestra generación no ha vivido la última pandemia fue en 1918 hace un poco más de un siglo nosotros no la vivimos y ha sido difícil porque pues no solo hemos visto restringida la posibilidad de movernos que es con natural a nosotros no podemos abrazar a la gente darle un beso a nuestra familia visitar a nuestros papás mamás abuelos abuelas pero además ha habido familiares que se han muerto personas cercanas a nosotros y eso es un drama pero además cada vez vemos que las cifras siguen subiendo en el Tolima es importante que apelara esa solidaridad que dijimos pero en todo esto pues nos acercamos a Navidad y es muy importante volver otra vez a retomar la idea de la esperanza ayer como usted decía hay una vacuna ya que se empezó a aplicar formalmente la otra semana que es la de Pfizer y seguramente va a llegar la vacuna en algunos meses a Colombia entonces hay que tener esperanza hay que cambiar el lenguaje por un lenguaje de esperanza de futuro posible ese es el mensaje el mensaje es que dejemos de lado estas noticias no solo las falsas sino las negativas y empecemos a apoyar apoyar a los otros con actos de amor y solidaridad en Navidad un ejemplo es apoyar a estos jóvenes de la universidad doctor muchas gracias a usted por esas palabras tan bonitas por esas reflexiones y esas grandes enseñanzas que a usted nos ha dejado que Dios lo bendiga y seguimos pendiente vamos a completar la meta de los 300 o 300 400 los que haya para que se hayan más estudiantes hay estudiantes así profesionales y bien preparados doctor muchas gracias muchas gracias a usted nos vemos doctor y a ustedes los televidentes ya lo saben ahí está la página les seguimos mostrando si quieren más información nos escriben acá y nosotros les decimos por dónde y con quién pueden hablar para que ayudemos a los tolimenses recuerden lo que yo siempre les he dicho tolimense ayuda a tolimense así se trata garlando de frente como la gente nos vemos